Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el capítulo 107 de la serie del juego de Tom Crencis con su Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el capítulo 106 ni más ni menos que lo reventamos a un like, solamente faltaban 9 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy miércoles 30 de agosto vais a tener amigos el capítulo 107 de este gran juegazo y nada amigos pues vamos a comenzar ya el capítulo 107. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen en el cual comenzamos en Itakua Echo y lo que hicimos amigos fue hacer un viaje rápido a San Mateo Alfa y fuimos amigos a por una caja de accesorios que tenía el tambor extendido 30 para el subfushi que se encontraba en un puesto de observación de la unidad. En el cual fuimos al puesto de observación y en este caso nos encontramos unos cuantos soldados de la unidad en el cual matamos a tres enemigos, a tres soldados de la unidad con el francotirador. En el cual al tercer soldado de la unidad que matamos pues en este caso lo vio un compañero suyo y se puso y presenció la muerte. En este caso se pusieron alerta y lo tuvimos que hacerlo por la fuerza pero cogimos amigos el tambor extendido 30 para el subfushi. Después amigos fuimos a coger una medalla de bonificación que era de la pistola de bengalas y se encontraba justo al lado del puesto de observación de la unidad y en este caso pues lo protegía ni más ni menos que la unidad. En este caso fue muy fácil, matamos a dos soldados de un francazo y en este caso pues cogimos la medalla de bonificación que tenía la pistola de bengalas. Después amigos hicimos un viaje rápido a Pacoyu y pedimos un todoterror blindado para entrar en la provincia de la cruz. Y fuimos amigos a por una caja de accesorios que tenía el tambor grande 50 para el fusil de asalto. Ni más ni menos que para el fusil de asalto para la 556 si, uno de los fusiles de asalto que tenemos equipados. Después amigos interrogamos a un teniente del cartel de Santa Blanca que pasó al lado nuestra. Y en el cual amigos sacamos las medallas de bonificación. En el cual fuimos a por una medalla de bonificación que era la detección que se encontraba en un centro de comunicaciones del cartel de Santa Blanca. Llegamos y en este caso pues las medallas se encontraban muy cerca de la entrada. Podemos coger la medalla pero pusimos en alerta a los soldados del cartel de Santa Blanca. Y en este caso lo hicimos por la fuerza. Pero en este caso pudimos huir perfectamente en un 4x4 del cartel de Santa Blanca. Y después amigos hicimos la segunda y última misión del agente especial de la DEA Ricky Sandoval que fue la confesión. En el cual nuestro amigo el sueño nos había dejado una grabación que hizo con el agente de la DEA Ricky Sandoval. En el cual lo estaba torturando. En el cual la grabación se encontraba en la base de la cruz base. Y se encontraba obviamente fuera no dentro. En este caso se encontraba en una caseta de comunicaciones. En este caso cogimos la grabación. La estuvimos escuchando. Y dimos amigos por muerto al agente especial de la DEA Ricky Sandoval. Le dimos por muerto tras escuchar la grabación. En este caso le estaban torturando. En este caso el agente especial de la DEA Ricky Sandoval intentó amigos en este caso pues hizo un atentado contra la embajada estadounidense. En el cual amigos después hablamos con Karen Bowman sobre lo que habíamos escuchado de la grabación. Y se supone amigos que Karen Bowman pues se había enfadado por este tema. Que no lo sabía no sé qué. En este caso amigos la operación Matarriés pues está siendo totalmente... No es toda una mentira esta operación. Y no sé para qué hemos ido al país de Bolivia para hacer una simple operación. Pero bueno amigos esto ya lo veremos mañana jueves 31 de agosto en el capítulo 108 de la serie del juego de Tom Crencis con The Recon Wildlands. Que va a llegar amigos mañana a su fin. Así que veremos amigos la parte que tenemos que hacer en este caso. Que ya sabéis que vamos a ir amigos directamente a por nuestro amigo El Sueño. Así que la verdad misión muy tocha que se va a venir. Y no sé qué puede pasar en este caso. Bueno amigos comenzamos el capítulo 107. Ni más ni menos que en Isque. O como se escribe en este caso. Parcialmente quemada por el gran incendio forestal. En Isque. Y tenemos aquí amigos se supone que un alijo de información. Tenemos dos alijos de información. Y una chen Matarriés. Tenemos un teniente del cártel de Santa Blanca. Que voy a ir a por el teniente del cártel de Santa Blanca. Y lo voy a hacerle cantar un poquito. Porque tenemos que ir a por el teniente y lo vamos a interrogar en este caso. Vale vamos a comenzar sacando otra información importante. Que ya solamente nos quedan muy pocas cosas de aquí. Y vamos a intentar sacar aquí a... Cuidado. Cuidado por aquí. Este fuera. Este fuera. Cuidado. Amenaza directa. Vale se fue en alerta. No creo que se ponga en alerta. Está en persecución. Se trata de escapar. Se trata de escapar. Se trata de escapar. Se trata de escapar en su coche. Se trata de escapar en su coche. No, no, no. No te vas a escapar crack. No te vas a escapar. Es que no te vas a escapar. Lo primero. Lo primero. Ese teniente no se va a escapar. No se va a escapar ese teniente. Así que no vamos a por él. Vale. Santa Blanca está atacando a los rebeldes. Pues amigos. Comenzamos el capítulo 107. Con un interrogatorio. Y bueno. En este caso. Yendo a por un teniente del cártel de Santa Blanca. En el cual vamos a tener que interrogar en este caso. Ya sabéis que amigos. El teniente del cártel de Santa Blanca. Pues está yendo en un deportivo. En una especie de... Bueno. En un Lamborghini. En este caso. Y vamos a ver si podemos ahí. En este caso dispararle. Cuidado porque voy a pasar al lado de un punto de control. No, no, no. Empezamos a dispararle. Cuidado. A ver si lo vas a matar. Ahora vas a comenzar. Vale. Y le tenemos. Vale. Ahí están los rebeldes. Vamos a interrogar. Ya ve que nos dice. Y a ver. Tenemos que sacar amigos las operaciones rebeldes. Me han dado un saco sobre una caja con provisiones. Encontremos las. Vean los refuerzos. Vean los refuerzos amigos. Vean los refuerzos. Y creo que esos refuerzos están más que muertos. Bueno, no. Queda... Uno más. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Todos están muertos. Perfecto. Aquí hay un punto de habilidad. Lo podemos cogerlo si queremos. Podemos coger el punto de habilidad si queremos. Vamos a ver. Porque a ver como entro yo para coger un simple punto de habilidad. Aquí. Vale. Se encuentra en una especie de... ¿Esto es un cementerio? Sí. Vale. Pues vamos a coger el punto. Y es su único punto. Un punto de habilidad solamente. Vale. Vale. Pues a ver. ¿Qué tenemos por aquí más? A ver. Tenemos que seguir buscando en este caso informaciones. ¿No? Vale. Vamos a ver si podemos ir aquí. Vale. Vamos a coger otro lejo de información. Que ya solamente nos quedaría los asaltos de suministros. Y ya con eso ya... Pues... Podríamos cogerlo en este caso. Vale. En este caso... El coche tiene una alarma. Nos va a montar en modo pasajero. Pero ya sabéis, amigos. Que nos podemos cambiar de asiento si queremos. Y nada. Nos hacemos amigos con este... Con el deportivo de nuestro teniente del cártel de Santa Blanca. Vienen los refuerzos. Madre mía. Con los refuerzos. Qué pesados que son con los refuerzos, ¿eh? Vienen refuerzos enemigos. Pues que vengan si tienen cojones. Pero van a venir. Tranquilo. Van a venir. Cuidado, 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 cuidado. ¿Cómo me pueden detectar si no he hecho nada? Si le he pasado... He pasado por milímetros de ellos. No sé ni cómo. No sé ni cómo se ha podido detectar. Pero si he pasado por milímetros de ellos. Estamos combatiendo, ¿eh? Estamos combatiendo. Sola la alarma. Que yo no entiendo por qué. Pues que se escape. Si ya solamente nos queda amigo los asaltos de suministros y final. Tenemos todo. Pues sí, muy fácil. Bueno, vamos a ver. Tenemos ya... A ver, ¿qué hemos desbloqueado? Misión secundaria de asalto. Reconocimiento. Entrega... Lo de la... Apoyo... Vale, lo de... Poder marchar a la radio. Mira, tenemos una radio rebelde aquí al lado. Un mono. Y luego tenemos aquí también una de distracción. Luego... Y luego yo creo que... Una de matones a soldo. También la tenemos justo aquí. ¿Vale? Pero yo creo que ya la de matones a soldo ya para qué en este caso. No sé. Vale, vamos a ir amigos. A por la tercera y última caja de accesorios. Bueno, nos quedaría. Vete a saber dónde estamos porque... El camino que tenemos es un poquito largo en este caso. Vale, vamos a hacer... No podemos ir, pero combate. Vienen hacia... ¡Madre mía! Si ya te digo algo, vienen todos a por mí. Nos vienen todos a por nosotros. No me jodas. Pero ¿cómo han aparecido todos estos? Esta es la pregunta que quiero hacer. Esta es la pregunta de mí. ¿Cómo han aparecido todos de golpe? Madre mía. Pero por una única detección que hemos hecho. Madre mía. Bueno, vamos a ir cagando. No vamos de aquí, no vamos de aquí, eh. No vamos de aquí. Aparte viene un helicóptero también. Madre mía. Madre mía. Por una simple... Por una simple visita que le hemos hecho. Nos tenemos que pillar. No se ni como un soldado del cártel de Santa Blanca que hemos pasado. Por milésimas al lado de suya. Y nos tienen que... Y nos tienen que haber detectado. Vale, cuidado. Además viene el helicóptero detrás nuestro. Cuidado que el coche deportivo está pegando tiros. Madre mía. No sé yo si esto va a aguantar, eh. No sé yo si esto va a aguantar, pero... Vale, ya por lo que veo bien, ¿no? Voy a continuar con el deportivo porque... Me estoy dando cuenta de que va un mazo de rápido. Y no va a venir muy bien en este caso. Vale, eh... La caja de accesorios. No nos puedo ver a cuántos kilómetros lo tenemos porque estoy... Pendiente de la carretera, ¿vale? Pero supone que ya nos quedan ya... Eh... Tres kilómetros o nos quedan. Yo creo que con el todoterreno... Con el coche vamos mazo. Con el deportivo vamos muy rápido, ¿eh? Madre mía. Qué freno acabo de pegar por ahí. Vale, vamos por aquí. Estoy viendo un helicóptero de la unidad que está pasando al lado nuestra. Pasamos al lado por el... Por territorio de la unidad. Que lo tenemos justo ahí. Vale. Y además creo que estoy pasando al lado de... No me acuerdo la... Al lado de Flor de Oro. Al lado del puesto de combate de la unidad. Como no. Sabía yo que era al lado de la policía de Flor de Oro. Vale. Vamos por aquí. Tenemos aquí un telete de cárcel de Santa Blanca. Tenemos a nuestros amigos de la unidad delante nuestra. Los pasamos. Nos pasa al lado un helicóptero de la unidad. Y ya nos queda ya solamente un kilómetro coma cuatro. Vale. Un... Bueno... Casi nos queda ya nada. Vamos bien de momento. Vamos a hacer esta misión en un tiempo récord. Bueno, no misión. No misión, sino por la caja de accesorios. Y luego ya vamos a ir amigos directamente a hacer la primera misión de nuestro amigo el sueño. En este caso amigo ya sabéis jugar la primera misión en este caso. Así que vamos a ver qué sacamos de esa primera misión. Y si nos tiene una emboscada... Una emboscada del sueño. Que probablemente que no creo. Pero no se sabe lo que puede pasar en este caso. Lo veremos. Así que... Vamos por aquí. Vale. Vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Perfecto. Madre mía. Menos cachos derrapes que me hago, eh. Menos derrapes que me estoy marcando con el deportivo. Madre mía. El deportivo este es la leche, eh. Pero mirad cuántos derrapes. Mirad. Es que las curvas... Las todas más rápido. La atracción. Impecable la atracción. Vale, es territorio cártel de Santa Blanca. Perfecto. Es que lo tomas que lo veas, eh. Bueno, voy a tener que bajar. Porque estoy viendo... Fuera uno. Madre mía. Como he podido presenciar la muerte. Carágatele, anda. Ágatele. ¡Fuera! Bueno, hay otro teniente más. Y ahora se pone en persecución. Se pone en persecución. Cuidado que ya sabemos que tenemos aquí a... Una torreta aquí. Vale. Vaya un franco, eh. Entonces aquí ya no está mi amigo un franco tirador ahí. Bueno, bueno. Vale, vale. Este se acaba de manchar, eh. ¿Cómo? Bueno. Ellos han visto. Franco, fuera. Vamos a ver, porque Franco no le veo, eh. Madre mía. ¿De dónde me están disparando? Ah, que está bien en esta dirección. Perfecto. Uno fuera. Vale, va a ser complicado ir a por la medalla. ¿Dónde me están disparando? Es que estoy viendo los tiros, pero no los veo. ¿Dónde me están disparando? Ah, desde arriba. Ah, desde arriba. Dije que sí. Fuera uno. Ese que está ahí. Muerto. Vale, 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 vale. Tengo que retroceder, porque no me ha desacaso y abatido ya, eh. Centro de comunicaciones. Matones a sueldo. Disparar. Vamos a ver. Vale, ahí está la casa. Vale, está ahí, vale. Espera, voto, voto, voto. Me está viendo el Franco, me está viendo el Franco, me está viendo el Franco. Me está viendo el Franco. Me estaba viendo, me estaba viendo, eh. Me estaba viendo el Franco, eh. O lo noto yo. Pero es que me estaba viendo el Franco, eh. Me estaba viendo el Franco. No sé ni cómo, pero el Franco me estaba viendo, eh. Me estaba viendo el Franco. No, es que me acaba... No, 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 que sabía yo que estaba ahí el Franco, tío. Estaba ahí. Franco fuera, eh. Franco fuera mediante disparos sincronizados, porque no lo veo, eh. Sí, ahora. Ahora ya te he visto, ya, ¿no? Ahora te hemos visto. Franco fuera. Vale, nos cambiamos. Poco a poco, eh. Poco a poco. Fuera. Perfecto. Uno menos. Un soldado menos. Cogemos la caja de accesorios. Empuñadera AV3. Para el aquelito 56i. Tenemos una de las... Un cañón. Perfecto. Vamos a ver... No sé yo qué decir. Vamos a ver un momento. Voy a comparar un momento. Una precisión menos manejo. Voy a equipar un momento otra vez. Menos precisión, más manejo. Yo creo que... Esta vez la versión 3. El SEO 4 es en Montepunku. A la ubicación a la que vamos hoy, a Montepunku. Primera vez que vamos a Montepunku, eh. Primera vez. Yo creo que... Si me la subo en este caso... Bueno, yo creo que... Voy a coger una empuñadera AV3 al final. Porque si no... Vamos a ver si es solamente para esta. Para este fusil. O esta vez para otros. Yo creo que no. Va a ser solamente para nuestro... Para el aquelito 56i. Pues para el aquelito 56i. Solamente. Vale, recargamos. Va a recoger munición por si acaso. Toda la zona está despejada. Vamos a ver. El punto más cercano para ir a Montepunku. Vale. Apenas que vamos a ir a Montepunku. A ver. La misión se encuentra justo aquí, ¿no? Vale. Pues en este caso... Habría que hacerla... Pues... A ver. Deje yo... A ver. Hay dos maneras. Yo creo que... La zona de la misión... Se puede hacer mediante Wari. Que mediante Wari yo creo que es el punto más cercano a la misión. Para entrar a Montepunku. La zona más... Es esta. La zona más cercana es esta. Pero... No sé. A ver. Tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí. O... Es que es Montep... Bueno. Montepuco es que es muy... Es muy eso. Muy grande. Y por la zona de Tremos que ir... Vale. Sí, sí. Podemos ir por ahí. Vale. Sí, podemos ir, ¿no? Porque estoy viendo para aquí un camino o algo. Vale. Sí, podemos ir. Vale. Pues... Vamos a hacer, amigos, un viaje rápido a Wari. ¿Vale? O directamente... No. Me lo hace directamente... Me lo hace un viaje rápido mejor a Espíritu Santo Bravo. Y desde aquí vamos a pedir un todo terreno blindado. Vamos a ir a la misión. Así que... Vale. Pues, amigos. Primera misión de nuestro amigo El Sueño. Primera misión del Jefe de Jefes. Vamos a ver qué puede pasar porque... O pasa algo malo o no se sabe qué puede pasar. Ya sabéis que el sueño, pues ahora os lo explicaré lo que... Lo que quiero hacer en este caso. Que ya en este caso ya os lo expliqué. Pero lo voy a volver a explicar otra vez. ¿Vale? Y... Nada. Vamos a ver si eso se nos carga. Y... Vamos a ver. Así que yo espero que esto ya se nos cargue. Y vamos a ver si podemos sacar eso. Vale. Vale, pues... Vamos a ver. 77, 78. Vale. Pues ya casi ya vamos a reaparecer. ¿Vale? Ahí estamos. Vale, amigos. Reaparecemos ya en Espíritu Santo Bravo. Voy a salir... A las 12 de la mañana. No voy a salir a las 6 y media. Porque no quiero. Así que... Vamos a salir a otra hora. Y... Vamos a salir con un poquito más de luz. Y vamos a ver... Lo que tenemos preparado... En la primera misión en este caso. Ya sabéis que si el sueño... Aparece, amigos. Tendremos que matar al sueño. Si no. Nos tendremos que esperar... Para hacerlo ya en el siguiente capítulo. Vale, ya sí. Ya estamos. Ya hemos reaparecido. Hemos salido... A las 12. ¿Vale? Y... Vamos a ver. Que tengo que pedir ahora. Un todoterreno blindado. Ahí tenemos. Nuestro todoterreno blindado. En el vehículo de combate. Aquí pasaban muchas cosas raras... Con la mierda de secta de la santera. La gente del mar y su familia... Dormirán mucho mejor. Ahora que saben que ya no está. Vale, interesante. No, que nos acaba de contar... Un rebelde sobre la santera. Y se supone que la santera ya... Pues... Sabéis que fue atrapada. Bueno, la atrapamos en este caso. Y... Nada. Vale, pues... Vamos a ver, amigos. Por el terrobojeir en este caso. Vale, pues... Pues ya estamos ya en el todoterreno blindado montados. Pues nada, amigos. Vamos a hacer la primera misión de historia... Del jefe de jefes. Y... Ni más ni menos que nuestro... Que de nuestro amigo el sueño. Y es, amigos. Ni más ni menos que... La propuesta del sueño. El sueño quiere reunirse con nosotros. Puede que sea para negociar o para matarte. Sea como sea. Cúbrete las espaldas. Madre mía. Vale. Objetivo principal. Y tal punto de reunión. El sueño ha dicho que quiere negociar... El sueño ha dicho que quiere negociar. Aunque existe la posibilidad de que quiera negociar la paz... Después de todo el daño que le hemos hecho. Lo más probable es que planee una emboscada. Pero a eso también sabemos jugar nosotros. Y tal a la reunión. Si aparece el sueño... Matadlo. Pues, amigos. Vamos a ver qué puede pasar en este caso. Se viene... Parte muy tocha. Vamos a ver si... Aparece el sueño. No aparece el sueño. O en este caso... O en este caso nosotros vamos a... Nos puede tender en este caso... El sueño. Tenemos que ir. Vamos al punto de reunión. Pero... Pero también existe la posibilidad de que el sueño... Nos tienda una emboscada. No se sabe lo que puede pasar. Así que yo creo que, amigos. Volvemos a ir otra vez a Montepunku. Pero esta vez... No vamos ahí como fuimos la otra vez. En este caso no sé si me acuerdo. Fuimos en un helicóptero o algo así. No me acuerdo. Vale. Ya nos encontramos, amigos. Dentro de la provincia de Montepunku. Ahí estamos. Estamos ya a Montepunku. Perfecto. Y ya sabéis que Montepunku... Pues es una provincia montañosa. Y que ya sabéis que todo esto está protegido por... Es una especie de jungula. Pasamos por un centro de comunicaciones. Primera ubicación que pasamos... En la provincia de Montepunku. Y es por un centro de comunicaciones del cártel de Santa Blanca. Vale. Vamos bien. De momento estamos a punto de llegar, amigos, ya al punto de la reunión. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos por aquí. Vale. Perfecto. Nos vamos por aquí. Bien. Tenemos que subir porque esto se encuentra en una montaña. O algo así. Vale. Vamos a ver por donde nos llega, en este caso, el mapa. Bueno, mira. Ahí hay buenas vistas, eh. Desde aquí arriba, eh. No sé, mirad las buenas vistas que tenemos aquí. Bueno, no es gran cosa. Pero la verdad es que... No está nada mal. Eh... Montepunku. Vale. Vamos a ver. Estamos yendo por la parte de arriba. Perfecto. Vamos bien de momento. Eh... Cuidado. Acabo de destrozar el asiento de terreno blindado. Por una parte. Vamos a ver. Tengo que subir por aquí arriba. Madre mía. Eso está mazo estrecho, eh. Para venir aquí con un... Con un coche... Con un coche grande. Pues... Mejor hacerlo en una moto o en un coche pequeño. Porque, madre mía. Pasamos por las vías del tren. Y... Aquí hay territorio, cártel de Santa Blanca. Como si... Como vayamos a un territorio con cártel de Santa... A un territorio que haya soldados de cártel de Santa Blanca, me parto. Que no creo. Cuidado que nos llevamos a esa persona por delante. Madre mía. Menos mal que no lo hemos atropellado. No lo hemos atropellado. Si no... Madre mía. Pasamos para el lado de una ubicación. Por otro centro de comunicaciones. Del cártel de Santa Blanca. Cuidado por aquí. Aquí tenemos que hacerlo rápidamente. Se pone alerta. Hay un soldado. Se vuelve a poner alerta. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que no quiero yo problemas. Perfecto. Vamos bien de momento. 500 metros. Estamos a nada ya, eh. Estamos a nada, amigos. De llegar al punto de reunión. Vamos a ver que nos cuenta nuestro amigo el sueño. Y vamos a ver si... Nos intenta matar. O... O quiere negociar en este caso. Vamos a ver. Vamos a salir a la hora de dudas. Tenemos que bajar por aquí. Perfecto. Está sospechando porque había unos soldados del cártel de Santa Blanca ahí. Y estamos llegando, amigos, al punto de la reunión. Al centro agronómico. Que nos tenemos que reunir aquí en el centro agronómico. ¿En serio? Vale. Pues llegamos al punto de reunión. Que es este. Vamos a entrar por donde tengamos que entrar en este caso. Cuidado que hay soldados de la unidad por ahí. En este caso, allá al lado. Anda, mira. Empezamos a tirociar. Empezamos a tirociar ya el coche. Y la unidad que se acaba de poner en alerta. Cuidado, cuidado cuando la unidad que se pone en alerta. Te voy a interrogar, eh. Puntos de habilidad. Lo primero de todo, los puntos. Vale, pues, amigos, vamos a bajarnos ya. Porque ya, al haber interrogado a este teniente del cártel de Santa Blanca, ya. Está sonando por ahí un móvil, eh. Está sonando por ahí un móvil, eh. Cuidado. ¿Nos están llamando o algo? Me da a mí que sí. Nos tienen que estar llamando o algo, eh. Esto se ve, estos territorios del cártel de Santa Blanca, pero es que, mira, no hay nada, eh. También es verdad. El móvil también puede ser una trampa, eh. Vamos a ver si está sonando el móvil. Coged, cogete el teléfono. ¿El teléfono? Vamos a responder. No pienso cogerlo ni de caña. Hostia puta. Las unidades han alcanzado la última... Vamos a ver, no nos queda otra. Vamos a coger el teléfono y vamos a ver qué pasa, amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Y además es mala para mi negocio y para toda Bolivia. Este país lleva décadas intentando volver a levantarse. No me pongan el pie, sí. Dice el tío que ha convertido este país en su propio paraíso. ¿Tienes algo importante que decirnos? Ahí delante tienen cuatro coches. Considérennos una bonificación de contratación. ¿Puedes repetir eso último? Creo que no te he oído bien. ¿Quieres contratarnos? Son las cuatro personas más peligrosas del mundo. Desde luego que quiero contratarlos. Arriesgan la vida por su país cada día. Pero su gobierno no les paga casi nada. Pónganse a mi servicio. Trabajen para Santa Blanca y ganarán más dinero del que puedan imaginar. Lo siento, pero vamos a tener que decirte educadamente que te vayas a tomar por culo. Verás, solo hemos venido a esta reunión para matarte. Que no estés aquí solo significa que vas a vivir un poco más. Pero yo en tu lugar empezaría a despedirme. Porque vamos a por ti. Eres hombre muerto. Y así sea. Me encantará ver cómo lo intentan. Fin de la reunión, amigos. ¿Ya está? ¿Hemos cogido el teléfono? Vamos a ver. Ahora sí. Fin de la misión, amigos. Habéis rechazado la oferta del sueño. ¡Qué buena, Nomad! ¡Qué buena ahí! ¡Madre mía! Y encima, amigos, el sueño nos quiere contratar para el cártel de Santa Blanca. ¿Cómo no, Nomad, amigos? Debo decir que no. Así que, amigos, esta era la propuesta que nos iba a hacer nuestro amigo el sueño. Nos quería contratar, amigos. Nos quería contratar nuestro amigo el sueño. ¡Qué bien, eh! Nos quería contratar. Así que... Vale. Centro agronómico. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es un centro agronómico. Instalaciones. Construido por la SNPC. Para mejorar el cultivo de coca. Esto del cártel de Santa Blanca, ¿vale? Y ya hemos visitado... Vale. Tenemos una ubicación nueva. Y esta sería... Montepuncu Alfa. Vale. Montepuncu Alfa desbloqueado ya. Perfecto. Vale. Montepuncu que, digamos... No es grande. Vale. Es pequeño en este caso. Pero la verdad que... No está nada mal en este caso Montepuncu, eh. No está nada mal. Vale. Pues vamos a ver lo que ha pasado en este caso. Primera misión hecha. Que ha sido, obviamente, la propuesta del sueño. Y, obviamente, amigos, hemos provocado lo siguiente. Habéis rechazado la oferta del sueño. Pues acabó. Ya está. Ya lo hemos rechazado la propuesta del sueño. Y vamos a ver ahora. Y ya solamente, amigos, nos quedaría ya la última misión. La última misión de... Bueno, la última misión con la que decidimos, amigos, ya... En cuanto, amigos, ya se viene, amigos, la segunda y última misión del sueño. Y es ni más ni menos que el... Y es ni más ni menos que la del sueño. En este caso, amigos, ya se viene... Eh... Mañana jueves 31 de agosto tendréis, amigos, el capítulo... El último capítulo de la serie del juego de Tom Crenci's Ghost Recon Wildlands. En el cual, amigos, será el capítulo 108. En el cual, amigos, vamos a ir ni más ni menos que a por nuestro amigo el sueño. Y ya no va a dar igual, amigos, lo que hagamos. Pues porque ya tenemos ya todo despejado en este caso, ¿vale? Tenemos ya todo despejado. Y sé que nos quedaría alguna caja de accesorios, por ejemplo. Alguna caja de armas. Nos quedaría alguna caja de armas por conseguir este caso, ¿vale? Pero en este caso, obviamente, conseguiremos alguna caja de armas más. Que tengo que conseguir. Pero la verdad es que... Si podemos, la conseguimos. Si no, pues nada. Pero ya, amigos, ya... Nos hemos quitado de en medio ya... Lo que nos queríamos quitar. Que era la propuesta de nuestro amigo el sueño. Y obviamente, pues... Nomad se lo ha rechazado automáticamente. No nos vamos a unir al cártel de Santa Blanca para una tontería. Y obviamente, pues... La reunión... Íbamos a haber matado... Íbamos a haber matado al sueño. El sueño al final no ha aparecido. Pero ya, amigos, ya veremos en el capítulo de mañana. En el capítulo de mañana jueves 31 de agosto. Lo que puede pasar. Así que yo creo que... Nos toca enfrentar a nuestro amigo... Vamos a ir a por el sueño. Y no sé qué pasará. Así que no sé ya... A tal aspecto. Y nada, amigos. Pues por esta parte vamos a dar por finalizado... El capítulo 107 de la serie del juego de Tom Clancy's... Os recomiendo Wildlands que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos, que hoy... En el capítulo 107... Lo hemos comenzado, amigos... Ni más ni menos que... Bueno, ni más ni menos que la provincia de la Cruz. ¿Vale? Lo hemos comenzado... Ahora está la Cruz porque la Cruz lo tenía justo aquí. Aquí está. Bueno, lo hemos comenzado, amigos... Ni más ni menos que... En Isque, ¿vale? O Isque o... Como se escriba aquí... En Isque... ¿Vale? O en Isque o como se escriba ahí... ¿Vale? Y lo que hemos hecho... Hemos visto un teniente del cartel de Santa Blanca... Eh... Que estaba huyendo en este caso... Y... Bueno, lo hemos tenido que interrogar en este caso. Hemos ido a interrogarle... Y... Se supone que... Desde aquí, pues... No ha estado... Bueno, lo que hemos hecho... Eh... Hemos ido a por él... ¿Vale? Eh... Le hemos interrogado... Hemos ido, se supone que a por un... A por una cosa de... A por un punto de habilidad... Lo hemos visto, lo hemos interrogado... Y... Se supone... Bueno, hemos ido aquí... Hemos comenzado en Isque... Hemos visto a un teniente... Hemos ido a por un teniente... A interrogar a un teniente del cartel de Santa Blanca... En el cual se encontraba en su casa... En este caso le hemos puesto una alerta... ¿Vale? Ha cogido su coche... Un deportivo que tenía... Y ha comenzado a huir... Pero menos mal que le hemos pillado por una parte del mapa... En este caso que... Muy cerca de un centro... No sé por qué parte en este caso lo hemos pillado... Pero se supone que le hemos pillado en tal zona... Y la verdad es que... Le hemos interrogado... Y hemos sacado las operaciones... Unas rebeldes... Lo primero que tenemos que sacar... Y luego ya después amigos... Hemos cogido un punto de habilidad... Que se encontraba... Y después amigos... Hemos ido... A por la tercera y última... Caja de accesorios... Que en este caso era pues... No me acuerdo lo que era... Era una... Era la empuñadura... A la versión 3... En este caso hemos tenido que ir... A un... Centro de comunicaciones... Que creo que es este... Que hemos ido en este caso... Hemos ido a este centro de comunicaciones... Vigila el tráfico por el río... Pero hemos ido a este centro de comunicaciones... Y aquí es donde se encontraba amigos... Por la caja... La última caja de accesorios... Que le hemos cogido... En el cual... Lo hemos cogido... Pero... Hemos tenido una lucha... Hemos tenido un combate... Una lucha con... Un combate con los soldados... Del cartel de Santa Blanca... En el cual hemos tenido... Se nos ha complicado la huida... No se nos ha complicado... Pero la verdad es que no ha estado nada mal... Y después amigos... Hemos hecho... Un viaje rápido... A... Espíritu Santo Bravo... Y desde aquí... Y desde aquí... Desde Espíritu Santo... Y desde aquí... Desde Espíritu Santo Bravo... Hemos pedido... Un todoterreno blindado... Y en este caso amigos... Hemos hecho ya pues... La primera misión... De nuestro amigo... El sueño... Que ha sido ni más ni menos que... La propuesta... Del sueño... En el cual... Objetivo principal... Pues... Lo voy a explicar rápidamente... Teníamos que ir al punto de reunión... En la provincia de Montepunku... Y teníamos que ir ni más ni menos que aquí... Al centro agronómico... Vale... Hemos ido... Vale... De repente cuando hemos llegado... Ha empezado a sonar... Un teléfono móvil... Vale... Y sonaba con una buenísima vibración... Porque también en este caso... Un teléfono móvil... Que tú lo coges... Y... Coges el teléfono móvil... Lo descuelgas... Y muere... Y explota el teléfono móvil... Con explosivos... Con explosivos... O lo que hay allí en este caso... Pues hemos cogido el teléfono móvil... Y hemos hablado ni más ni menos... Que con nuestro amigo el sueño... En el cual amigos... La reunión no ha sido gran cosa... En este caso... Tendría que haber venido nuestro amigo el sueño a la reunión... No ha venido... Por cosas que tenía que hacer... Vale... Y en este caso amigos... El sueño... Ha negociado con nosotros... Vale... En este caso con Nomad... Y nos ha dicho el sueño... Que si nos podíamos... Que si nos queríamos unir... Al... Cártel de Santa Blanca... En este caso amigos... Que ha pasado... Que Nomad... Se lo ha rechazado... Automáticamente... Y de que íbamos a ir... A matar... Y aparte... Le ha dicho Nomad... Al sueño que le vamos a ir a matar... Que le iba a matar... Así que... Lo que ha pasado... Es... Que... Se lo ha rechazado... Al finalizar la reunión... Hemos llamado a Karen Baumann... Diciendo que le habíamos ofrecido... Que el... Habíamos hablado con el sueño... Y se supone que el sueño... Nos había ofrecido... Un puesto... Nos había ofrecido... Para unirnos al cártel de Santa Blanca... Y se la hemos rechazado... Así que ya... Vamos a ir amigos ya... A por nuestro amigo el sueño... Y para que lo tengáis en cuenta... Eh... Lo que ha pasado... Habéis rechazado la oferta del sueño... Obviamente la propuesta del sueño... Se la hemos rechazado... Totalmente... Así que... Amigos... Ya solamente nos queda... La última misión... La segunda... Y última misión... Del jefe de jefes... Ni más ni menos... Que del líder... Del cártel de Santa... Ni más ni menos que del líder... Del cártel de Santa Blanca... Ni más ni menos que nuestro amigo... El sueño... Así que... Recordad amigos... Que mañana jueves 31 de agosto... Vais a tener amigos... El capítulo 108... De la serie... Del juego de... Tom Clancy's... Con Recon Wildlands... En el cual amigos... Llegamos amigos... A la... Última misión... De todo... De todo el modo historia... Del juego de... Tom Clancy's... Con Recon Wildlands... Y va a ser amigos... Ni más ni menos que la de... El sueño... Objetivo principal... Ir al punto de reunión... Paz Katari... Nos ha informado... De que es posible... Que uno de sus rebeldes... Conozca la ubicación del sueño... Habla con el rebelde... Para ver que sabe... En el cual amigos... Vamos a hacer directamente... La última misión... ¿Vale? Vamos a ir directamente a saco... Vamos a ir ya directamente... A la última misión... Y así ya no lo quitamos de en medio... Porque no se sabe... Lo que puede pasar... Si es muy tocha... O no es muy tocha... Pero amigos... Ya lo veremos... Así que ya... Lo que pueda pasar ya... En la última misión... Pues en este caso... Pues vamos a ver... Que pasa... Y no se yo... Pero... A saber que puede pasar... Y no se... Así que... Bueno... Antes de finalizar amigos... Os voy a enseñar... El... Lo que hemos desbloqueado... Del fússil de asalto... ¿Vale? Que ha sido... Ni más ni menos que una de las... Piezas... En este caso... Ya hemos desbloqueado... La empuñadora... Versión 3... ¿Vale? Que se la hemos equipado... Y desde ahí... Pues se va a quedar... Tal y como está... ¿Vale? Ya no voy a tocar... Ya nada de aquí ya... Y eso es lo que iré a enseñar... Así que... Y nada amigos... Y desde el canal... De Raúl... Es... Gm7... Gm... Crack... Nos despedimos... Y nos vemos mañana amigos... Jueves... 31 de agosto... En el capítulo... 108... De la serie... Del juego de... Tom Clancy's... Cosmos Recon Wildlands... En el cual amigos... Haremos... La segunda... Y última misión... De todo... El modo historia... Del juego de... Tom Clancy's... Cosmos Recon Wildlands... En el cual amigos... Nos toca hacer... La segunda... Y última misión... Del jefe de jefes... Ni más ni menos... Que... El líder... Del cartel... De Santa Blanca... Ni más ni menos... Que de nuestro amigo... El sueño... En el cual amigos... Objetivo principal... Tenemos que ir... Al punto de reunión... Donde... Paz Katari... Nos ha informado... De que... Es posible... Que uno de sus rebeldes... Conozca la ubicación... Del sueño... Habla con el... Habla con el rebelde... Para ver que sabe... Así que... Objetivo principal amigos... Tenemos que ir al punto de reunión... Hablar con el rebelde... Y vamos a ver que sabe... De nuestro amigo... El sueño... Así que... Parte muy complicada... Última misión amigos... De todo... De todo el modo... Del modo historia... Del juego de Tom Clancy's... Cosmos Recon Wildlands... Y a ver que pasa amigos... En la última misión... De todo el modo historia... Del juego de Tom Clancy's... Cosmos Recon Wildlands... Iremos a por nuestro amigo... El sueño... Y vamos a ver que pasa... Y vamos a ver como finalizamos la serie... Así que... Todo lo que puede pasar... Lo veremos a partir de mañana... Y... Vamos a ver... Como finalizamos esta serie... Así que... Y nada amigos... Y... Adiós... 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 Adiós...